Bueno, en menos de tres meses, o sea, el 2 de diciembre del 2023, se van a cumplir 200 años de que todo el continente latinoamericano, todo el continente americano, centro, norte y sudamérica, está esclavizado, dominado por Estados Unidos. Y esto obliga a una reflexión, o sea, ¿tales así, esclavizados, estamos colonizados? Y hay que referirse a la historia, porque el único que te puede responder a todas estas preguntas, a estas intrigas, es la historia. O sea, si no te van a buscar por el lado del sentimiento, por el lado del chauvinismo, te van a decir que eso es un vendido, un comprado, o sea, te van a... Sobre todo si no conocen la historia, o si se la olvidaron, que también eso puede ocurrir, o si no estuvieron bien, te van a cargar cualquier sanbenito para que ellos, o cualquiera que sea, consideren que lo que tú haces, o lo que ustedes, o lo que nosotros hagamos, es porque tenemos algún compromiso, somos, estamos sumidos a algún dominio específico. Entonces, este tema solamente te lo puede responder la historia. Y nosotros no somos historiadores. Ese es un problema grande, que meterse con la historia cuando uno no es historiador. Pero sí tiene buena memoria. Tiene buena memoria porque son aprendizajes fáciles. O sea, no es difícil y que hay que memorizar, que hay que llevar notas, o que necesitas ir a hacer un curso universitario. Esto lo conoce casi todo el mundo. ¿Qué te parece si este tema que es tan urticante, donde hay tanta confusión, y donde prominentes figuras de la política se llenan la boca, hablando de liberarse, hablando de que el imperialismo nos tira sometidos y de rodillas, y no te explican por qué es eso. No te lo explican, porque nadie te explica por qué. Efectivamente, eso es, ha sido, y el cambio no está en el reclamo, ni en la rebelión, ni en el querer romper todos los vidrios. El cambio está en la inteligencia. O sea, el cambio está en una nueva conciencia en marcha, como dijo Perón, o como dice López Obrador, la revolución de las conciencias. ¿Qué implica proponer? En vez de recibir los empellones, decir, bueno, muy bien, yo sé que hace 200 años que yo estoy sometido. Y entonces, ¿cómo salgo? Si ya se han intentado, fíjate, en 200 años, si conoces un poco de historia, se han intentado todas las intencionalidades de esa vida, así por haber. Y no cambia nada. Hace 200 años, fíjate una cosa, el mundo tenía mil millones de habitantes. Hace 100 años, el mundo, o sea, 1800, 1900, el mundo tenía solamente 2.000 millones. Hoy, siglo XXI, somos 8.000 millones. Algo tiene que haber cambiado. Algo tiene que haber cambiado. ¿Y quién es el que tiene predominio sobre esos 8.000 millones? Lo has inventado, lo has averiguado, tenés conocimiento, te lo han explicado en la escuela, en la universidad. ¿Tenés argumentos sólidos como para dar una explicación convincente? Y no. Por los errores que cometen todos los que llegan al poder, y los que son intelectuales, idealistas, psicólogos, filósofos, lo que quieras, políticos, avesados, intelectuales, no tienen, no han respondido, o sea, no nos explican nada. Entonces, vamos a tratar de hoy de conversar de este tema. Y claro, para tratar de explicar este tema, tenemos que ir a junio de 1815. ¿Y por qué junio de 1815? Porque el hombre que había aterrorizado a Europa durante 5, 7 años, que los había puesto en vilo a todos, perdió su última batalla, que fue Waterloo. Y se recompuso el viejo mundo, la vieja civilización. O sea, se recompuso en la medida de que al desaparecer Napoleón Bonaparte, desapareció el peligro de Europa, el miedo, la subida de los reyes y todos que abandonaron sus tronos. Y ese abandono de tronos que ocurrió desde 1800 a 1815, significó que el continente latinoamericano o Latinoamérica adquiriera la independencia. O sea, la desaparición del poderío de la metrópoli, sobre todo España, que era la que dominaba todo el continente latinoamericano, volvieron por su fuero, volvió el rey, volvió toda la corte, volvió todo, y entonces, en su desesperación por recuperar el poderío perdido, frente a las independencias que ya se habían dado en todo el continente, armaron la famosa, la famosa, prácticamente desconocida, Santa Alianza, que juntaron todos los poderes federales de Europa y prepararon una expedición, una armada poderosísima, con más de 150 barcos y 150.000 o 200.000 hombres, para volver a tomar el continente. Estamos hablando del 1800, más o menos, 1800, prepararon para volver a la invasión y recuperar todo lo que nosotros éramos, que nos habíamos tenido la originalidad de declararnos independientes. pero, el 2 de diciembre de 1823, en el congreso acá de este país, en Washington, James, o James, o James, o James Monroe, se paró y dijo, cuando se enteró de que la, ya estaban a punto de zarpar, le dijo, América para los americanos. ¿Cómo? hace 200 años, va a ser ahora, dentro de, menos de tres meses, que esa proclama detuvo al poder imperial que había dominado todos los territorios por 300 años de coloniaje, y Estados Unidos, de una manera más moderna, más inteligente, habían aprendido de los ingleses, o sea, eran alumnos de sus maestros de los ingleses, que fueron los que primero nos dieron la independencia, y estos, esta gente de acá, que era una corriente que todavía predominaba, dijo, acá no entran más, acá nosotros vamos a reconocer las independencias, y ya pus, apresuraron a reconocer la independencia de todos nosotros, de toda Latinoamérica, Estados Unidos, y de ahí nació el imperio este, el imperio, el imperio yanqui, o sea, el poder absoluto de lo que hoy es Estados Unidos, entonces, todas esas cosas, generalmente, muy poca gente la sabe, y los que la saben, pues, no la conocen en la profundidad que significó ese hecho, e históricamente, sus resultados, o sea, cuando adquieres un poderío tanto, y después lo consolida con todo el poder financiero, y todo el poderío militar, tecnológico, científico, y todo eso, y logras consolidar un gran país que sale a guerrer al mundo, y vence, y adquiere posicionamientos en todas partes, pues, no sé cómo vas a hacer para enfrentarlo individualmente desde tu paisito, desde tu aldea, y decir que no estás de acuerdo con lo que te han impuesto, o con lo que nos imponen todavía, entonces, es una linda historia esta, que, ya claro, ustedes saben que yo no tengo la capacidad, la ilustración, el conocimiento, la academia, que se requeriría para hacer un resumen histórico perfecto, pero tampoco estoy errando tanto, esa es la realidad, o sea, Estados Unidos consolida su poder hace 200 años, ahora bien, cómo ha sido la reacción nuestra, porque eso es lo que importa, eso es lo que nos interesa a todos, cómo hemos reaccionado nosotros, conociendo, desconociendo, o buscando aventuras, para salir de la mazmorra, o sea, para salir del dominio, para salir de la sumisión, o sea, estamos controlados y sabemos que hoy el poder corporativo emanado del poder financiero y poder omnímodo de las fuerzas destructoras masivas, energías atómicas, submarinos, aviones, satélites, en fin, la ciencia y las tecnologías de las comunicaciones, es imposible vencerlos, o sea, eso es lo que no entiende todavía nadie acá, que es imposible vencerlos, estos están consolidados, se han dado el gusto de crear un enemigo, o sea, se han dado el gusto Estados Unidos de crear el enemigo, inventaron la China, esto lo inventaron la China, ¿cómo? y claro, si no hubiera sido por Kissinger y Nixon y que convencieron a Mao, oíme, la recontra, reacción contra todos los imperios, el comunismo, la solución absoluta, lo compraron, mirá lo que es China hoy, ¿dónde está la teoría filosófica de Mao? Si es un país imperialista, capitalista por excelencia, disfrutando de todos los beneficios que da la riqueza, ya se acababa el traje Mao, ya se acabó la pobreza, entonces, nosotros, no ha habido un político en nuestros espacios, no ha habido, excepto uno solo que ha entendido el problema, por lo menos que lo ha mostrado que lo ha entendido, que es el presidente de México, López Obrador, es el único que ha entendido el problema que con esto, con donde estamos parados ahora, no hay forma, no hay forma, hermano, por lo menos hasta ahora, que uno conscientemente y con propiedad puede decir, no, si ahora hay posibilidad de resistir y de vencer a Estados Unidos y sacarse el yugo de encima, si en todo caso se pudiera hipotéticamente dar a esas cosas es para caer en otro yugo, para caer en otro dominio, o sea, no te va a venir nadie a liberar gratis por amor al arte, pero no hay posibilidad, o sea, no que, por lo menos por la vida nuestra y las próximas de nuestros descendientes, no hay posibilidad de que este país deje de ser el potencial que es, hay mucha inteligencia acá del mundo entero que piensan para esto, o sea, no solamente son ellos los americanos, todo lo más brillante que hay en el mundo lo seducen, la plata es terrible, se pueden dar el lujo de comprar la mayor inteligencia del mundo y someterla, entonces, nosotros ahora estamos en una lucha de pobreza, entrampados en cosas que ni ni la entendemos siquiera, si escuchas a nuestros políticos te da lástima, o sea, sobre todo si tienes un poquito de conocimiento de la historia y te da, sentís piedad por ello, pobrecito, con esa gente no salís ni a la esquina, si recorres con inteligencia y con paciencia la historia que está en tu teléfono, o sea, no es necesario ir a la universidad para aprender y ves el recorrido que históricamente Estados Unidos ha dado para hacerse dueña del poder, es asombroso, o sea, se han pasado doscientos años perfeccionando el dominio del continente, o sea, aquello que ni siquiera Monroe lo imaginó, porque dijo América para los americanos y hablaba del continente, no hablaba de Estados Unidos, por eso ellos se impusieron América, o sea, como decir, esto va a ser la capital del mundo o por lo menos del continente y claro, esto no nos gusta a nadie, o sea, te digo porque yo estuve en eso, yo estuve en contra de todo eso y me jugué la vida y soñé y deliré y salí a dar la vida por fulano, la vida por Perón, la vida... Pero mis años y mi investigación de decir, bueno, ¿cómo es posible que esto no tenga solución? y cuando entonces empecé a hacer recorrer la historia y analizar y leer y sopesar y ver qué sucede y cómo sucede y que todas las intenciones de resistencia, de resistencia armada, ¿cuántas revoluciones ha habido acá en el continente latinoamericano, en Latinoamérica contra el poder? ¿Cuántas revoluciones ha habido? ¿Qué ha cambiado? La revolución que más ha resistido en el tiempo es la cubana. Ideológicamente, en todos los conceptos y están encerrados. Sí, ellos viven encerrados, pero no viven encerrados como China, por ejemplo. No viven porque China supo explotarlos. China aprovechó el tiempo, el cambio, cambió. Cuba resistió y está resistiendo todavía y mirá cómo está. Me vas a decir que el ideal, que lo hermoso, que son rebeldes y redentos, que no se han sometido. Y mientras ellos estuvieron 60 años resistiendo, mirá China cómo transformó su país, que eran mil y pico de millones de habitantes. ¿Quién tuvo razón? ¿Fidel Castro o Mao Zedong? ¿Era más comunista Castro que Mao? Te pregunto, porque solamente cuando te preguntan te obliga a pensar. ¿Tú crees que Fidel Castro fue más inteligente que Mao Zedong? entonces todas esas cosas nosotros tenemos que saberlas, porque no es que tú me acuses de que estoy vendido, que me... No, yo te traigo al análisis, a que veas lo que pasó y por qué pasó y las consecuencias. ¿Cómo te piensas liberar del yugo que te han impuesto? No hay posibilidad. Por eso López Obrador que ha entendido el tema, que es un hombre moderno, dentro de los límites que la modernidad te permite pensar algo distinto, y ha entendido que la única que hay es negociar con ellos. O sea, decimos, bueno, como hicieron los chinos, negociaron con ellos. Los chinos mirá cómo negociaron brillantes. Porque cuando hablas de negociar, cuando hablas de negociar, tienes que hablar de los logros o de los fracasos. Nosotros tenemos en el continente cientos de fracasos en todos los intentos. Porque el problema de la lucha contra el poder este hegemónico corporativo, porque el poder financiero no opera en el terreno, en el campo, en el fil. El poder financiero maneja los piolines. Entonces, se creó el poder corporativo. O sea, el instrumento. La corporación es el instrumento que dice, bueno, nos vamos a quedar con los ríos, nos vamos a quedar con los puertos, nos vamos a quedar con los mares, nos vamos a quedar con las comunicaciones, nos vamos a quedar con producir electricidad, nos vamos a quedar con la explotación del petróleo, nos vamos a quedar con el control del gas, nos vamos a quedar con el control del espacio, nos vamos a quedar con el control de las líneas aéreas, nos vamos a encontrar con la fabricación de aviones. Se han apoderado de todo lo que se te ocurra, hasta la pasta de dientes que consumes es poder corporativo de Estados Unidos. ¿Cómo le quitas eso? ¿Cómo los pateas de tu país? ¿Que le pagas la deuda? No, si ellos no quieren que le paguen la deuda, ellos quieren que sigas así. Entonces, todo eso te tiene que obligar, me imagino, o nos tiene que obligar a decir, bueno, y me tengo que resignar a estar agachado a la cabeza y cada vez peor, cada vez más pobre, cada vez con menos poder, cada vez más confusión, cada vez más odio, cada vez más resentimiento, nos hacen peor. O sea, han logrado un milagro, hacernos pelear entre nosotros para que nos entretengamos en una lucha política y perdamos tiempo y ellos siguen. A los poderes corporativos al hecho de la lucha política que viene otro al gobierno, les importa un pito. ¿Qué cambiaría, por ejemplo, la Argentina que gane masa o que gane mi ley? ¿Qué cambiaría contra frente al Fondo Humanitario, frente a todas las corporaciones que están instaladas en Argentina? Si gana masa o si gana mi ley, ¿cuál es la diferencia para esta gente de acá? O sea, esto que dijeron en 1823, América para los americanos, lo han consolidado, hermano. O sea, te va a sorprender, posiblemente te va a sorprender y decir, tiene razón este viejo, pero no me gusta. Ah, bueno, dices otra cosa. Si vas a operar con el sentimiento, ganaste, pero con el sentimiento no para la olla. Y nosotros carecemos de líderes que hayan tenido la capacidad de hacer un análisis tan descarnado. La verdad, o sea, los líderes nuestros que hoy aparecen provocados por la impotencia van a la revolución, o sea, enervar a la gente. No lo llevan al razonamiento, no se paran en una tribuna y les comentan la realidad a este tipo así como más o menos estamos explicando. la impotencia para dar fortaleza, para ser líder, tienes que mostrar que eres rebelde, que eres incorrupto, que eres, que no transas con nada. Y sí, y te siguen millones y te llevan al gobierno y cuando llegas al gobierno a la noche cuando vas a dormir te atas las manos atrás. ¿Y qué cambia? Llegaron, mirá toda la gente, hacían un recuento de los últimos 50 años de gobierno en cualquiera de nuestros países, en cualquiera de toda Latinoamérica, hacían un recuento a ver qué país de todo el continente que son 20 y tantos países, qué país salió adelante y triunfó y le dio bienestar a su población, tiene trabajo, tiene bienestar, tiene servicios de salud, disfruta de todas las tecnologías, se acabó la pobreza y problemas sociales, educación, en fin, está floreciente. ¿Cuál país de Latinoamérica? Te digo los últimos 50 años por no decirte los últimos 70, 80 años. Y no es porque no ha habido gente incapacitada, o sea, Perón fue un tipo brillante, pero cuando Perón entendió que había que negociar con Estados Unidos y lo llevó a delante el proyecto, no le convenía a los ingleses que Perón se convirtiera en un líder que realmente tenía un negocio con Norteamérica, con Eisenhower personalmente. Perón no entendió el problema, o sea, yo lo he hablado con él, ¿entendió? Con esto no se puede luchar en contra, hay que buscar la forma de hacerse socio de ellos. Eso lo decía Perón hace 50 años, a mí me lo dijo eso. Entonces, todas esas cosas que yo te estoy conversando ahora en soledad, acabo de que es muy posible que este video no lo vea mucha gente, porque ¿quién soy yo? Pero este video se va a ver dentro de 50 años, seguramente, y dentro de 50 años cuando ya no hay ni el polvo mío, van a decir y sí, era cierto, no había forma. Si sueñas, escucha bien, porque esto es bueno saber, si sueñas que los rusos o los chinos te van a salvar y tu ingeniedad raya en la niñez, en el, en lo más remoto de la ingenuidad, o sea, eres un párvulo, pero por eso te digo, yo quería conversar con estas cosas porque cada día se va haciendo más necesario que aparezca gente que después de este video mucha gente inteligente lo va a ver con mayores capacidades que yo, seguramente, porque no se necesita mucho para ser más capaz que yo, van a empezar a pensar, muchos de ustedes que están en contra ahora, que dicen este viejo está vendido, van a empezar a pensar y dicen yo tendré razones, 200 años y mirá donde hemos terminado, o sea, esto empezó cuando el mundo, escuchá bien, porque si te hace falta referencia tenés que tenerla, si no, no entendés la cosa, cuando el mundo era mil millones de habitantes, cuando el mundo era, terminaron con Napoleón, cuando el mundo tuvo dos mil millones de habitantes, dos mil millones, dijeron, acá en Washington, América para los americanos, pasaron 200 años, ahora dentro de tres meses hace 200 años, yo no te digo que me creas, mirá la historia, cómo estamos sometidos, dominados, no somos dueños de nada, solamente somos dueños de la pobreza, somos dueños de la pobreza, y de pagar una deuda infernal que no sabemos a qué, ha comprado a los vendidos de nuestros, o sea, la corrupción, porque no sé si lo sabés, es un invento de Estados Unidos, o sea, no era necesario matarlos a todos, no era necesario terminar con Sandino, con todo eso, con corromperlos es suficiente, para eso crearon los paraísos fiscales, o sea, ¿qué te parece? El paraísos fiscales tiene un sentido, tiene un objeto, es un objetivo que tiene, el paraísos fiscales no es una generación espontánea, es un instrumento creado para la corrupción, ¿quién es el dueño de los paraísos fiscales? Los millones de dólares que le dan a un general o a un gobernante para que le firme contratos y le ceda áreas petrolíferas o litio o lo que quiera, los miles de millones de dólares que le pueden dar lo que quieran, total, negocian, te doy 10 millones, te doy 50 millones, y yo te los administro, ponernos al país fiscal, o sea, que se lo dan con una mano y se lo agarran con la otra, todas esas cosas, yo no sé si te has oído en el político que crees que te va a salvar, no hay forma, o sea, no hay forma, por más que te le busques la vuelta que quieras y que digas no, porque el fulano, el, no, no te dejes mentir, no te dejes engañar, busca gente que te hable de lo que no te gusta y que te explique por qué no te gusta, entonces, ahora, el mundo está, el mundo nuestro, Latinoamérica, todo el continente, está sometido y dominado, pero no es de ahora eso, eso empezó hace 200 años y ahora ya ha llegado la culminación, ahora vienen los idealistas, los inteligentes que dicen, bueno, esto no funcionó, ya no funcionó, rebeliones, 30 mil, 500 mil, 200 mil, 100 mil, 50, 200 desaparecidos, ¿para qué? ¿para qué murieron o desaparecieron 30 mil personas en Argentina? ¿para qué murieron un millón de personas en la revolución mexicana? ¿en todas las revoluciones? ¿para qué? Si cada vez estamos peor, o cuando terminaba una masacre de 200, 500, de mil o de 10 mil se mejoró y a cambio de esos hubo bienestar. Entonces, todas estas cosas alguien te las tiene que decir y claro, no son perfectas, o sea, no te olvides que somos la base de la pirámide, la voz del pueblo, del pueblo que ha vivido más tiempo que has vivido posiblemente tú y que uno se ha dado cuenta que esto no funciona. La única posibilidad que va a funcionar y que podemos recuperar para llegar a ser China, China está dominada por Estados Unidos, si Estados Unidos no le compra se acaba China, así que, fíjate vos, crearon una fábrica en el mundo para que le fabriquen todo lo que ellos consumen, acá todo lo que ves, todo, es chino, zapatos, medias, calcet, reloj, todo es chino. Son tontos estos, ¿por qué les conviene más hacerlo en China? Como ahora se ha puesto caro el transporte y todo, tenemos la oportunidad de que lo fabriquen acá, acá atrás de nosotros. Y esa es la tirada de López Obrador. Por eso López Obrador va a quedar en la historia como uno de los grandes iniciados de la negociación con el imperio. Y lo más importante, te lo vuelvo a repetir, es que López Obrador les habla y lo escuchan. Y es el único que están escuchando de todo el continente. No hablan con nadie más que con López Obrador. y él es supersónico. Así le agarran las cosas en el aire. Entonces, no sé si te sirve este video. No sé si te, en alguna medida, te aportará algo. Pero no te quiero cambiar la idea. Yo no te quiero cambiar tu pensamiento, tu nacionalismo, tu peronismo, tu comunismo. Seguí con eso. Pero piensa, a ver si puedes encontrar un cambio. Porque en 200 años, miles antes que ustedes, que cualquiera de ustedes, lo intentaron. Y mirá cómo estamos. Perdóname, pero esta semana viene dura, hermano. Por eso empezamos hoy lunes con una gran realidad, con una verdad amarga. Pero es buenísimo. Buenísimo, porque si nosotros entendemos esto y miramos a México, vamos a encontrar una cantidad de explicaciones. Ahora, si seguís pensando que este país se va a caer y que se va a... Estás en... Estás en Bavia, hermano. Te mando un gran abrazo. Y mañana, por supuesto, ya sabés, nos vemos acá.